El número que yo manejo es de alrededor de 50.000 personas en estas 22 o 25 estructuras criminales. Yo he hecho una comparación. Por ejemplo, los tiguerones en Esmeraldas, el comandante en jefe de la policía que duró una semana porque dio el dato de que habían 1.500 tiguerones presos y 3.000 en la calle en Esmeraldas. Y significa 4.500. Fui al internet y busqué el dato de cuántos miembros tiene el Ejército de Liberación Nacional en Colombia. El ELN tiene 4.000. ¡Ay, Dios! Tiene 4.000. Y Colombia son 47 millones de habitantes. Y Esmeraldas son 600.000 habitantes. O sea, la situación es dramática. ¡Dios mío, Santo! ¿Qué es lo que ocurre con los tiguerones? Se habla de 8.000 a 10.000. El exministro del Interior, Carrillo, él dijo que los grupos criminales, y señaló 3 o 4, juntaban 20.000 personas. Yo he hecho una suma de todo esto y he llegado a la conclusión que no bajan de 50.000. En otras palabras, es una guerra muy difícil. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas son 38.000. Las Fuerzas Armadas tienen 38.000 miembros. La policía tiene más. La policía tiene 60.000. Pero los otros son 50.000. La policía tiene normas, leyes que respetar. Estos no, todo lo contrario. Entonces, la relación es bastante asimétrica, bastante compleja. Por eso es que se ha diversificado el crimen, porque ya no solo que se financian estas 50.000 personas con los recursos que vienen del narcotráfico, que son bastantes, sino que tienen que tener sueldos, salarios, etc. Y para eso se requieren, por ejemplo, las vacunas, por ejemplo, las extorsiones, por ejemplo, los secuestros de oportunidad y todo lo demás. Eso explica, de alguna manera, esta diversificación del crimen y este incremento del crimen en el país. Pero yo creo que es difícil que estas estructuras criminales puedan sostener un nivel de guerra con los recursos que tienen. Porque si bien hace un rato comparamos el número de efectivos que tienen, 50.000 frente a los 38.000, 40.000 que tienen las Fuerzas Armadas, pues las Fuerzas Armadas tienen una capacidad tecnológica, una logística que es muchísimo mayor. Entonces, capaz de sostener un conflicto de estas magnitudes durante un tiempo es difícil. Lo que sí puede ocurrir es que sigan por debajo haciendo lo que siempre han hecho. Y eso requiere otro tipo de políticas que ya no es solo la cosa policial y militar.